Muy buenas, sean bienvenidos a mi canal. Espero que disfruten y se sientan cómodos y además aprendan algo nuevo de Blender. Hoy vamos a crear tu primer personaje. Es una técnica muy fácil y lo más interesante es que vas a poder modificar este personaje para darle más realismo en el futuro, porque vamos a utilizar el método blocking para poder realizar este personaje. Vamos a ir por crear formas básicas para generar este personaje. Con mayúsculas A vamos a crear, desde el menú de Mesh de Mayas, vamos a crear una UVsfera. Vamos a utilizar la cuadrícula del fondo de Blender. Para ello lo que tenemos que hacer es con la G, la Z para identificar el eje que queremos mover este objeto y le vamos a decir el número 2 y después vamos a darle Enter para que se consolide. Lo que vamos a hacer ahora es generar otra pieza con Ctrl D, generamos una pieza, presionamos Enter, le decimos la S y le ponemos el número 2. Fíjense que lo que está haciendo ahora es el doble de lo que tenemos. Enter para consolidar y le vamos a decir que con la G y la Z, pero ahora lo vamos a mover con el ratón. Fíjense que tenemos esta opción. Vamos a darle a seleccionarlo con mayúsculas y el botón derecho del ratón, W y le decimos suavizado. Y lo tenemos en suavizado, ya tenemos este personaje en suavizado. Si quieres moverte en vista frontal con el 1 del teclado numérico, con el botón derecho del ratón, seleccionamos esta parte, Ctrl D para un duplicado, Enter para que se quede y le decimos con la G, lo bajamos en la Z, G y Z, presionamos la G y la Z y lo ponemos aquí, justo en el centro más o menos. Y después le decimos con el, fíjense que tengo el puntero aquí fuera, le digo la S. Bueno, ya tenemos este pequeño cuello, Ctrl D, Enter, presiono el 3 para el lateral, aparentemente no se ve nada, pero si tenemos una esfera dentro de la otra y no se ve. Para verla, para si quisieran visualizarla, si hacemos clic en esta parte, ya vemos que está aquí, pero como es del mismo tamaño, no lo vamos a ver. Si yo ahora con la S hago una escala, fíjense que ahora sí la veo, ¿no? Y ahora con el gizmo, es interesante que lo hagamos con el mismo gizmo de locación o de localización, lo que vamos a hacer es moverlo hacia delante con el gizmo, ¿ven qué? Con la flecha verde para que ese me sitúe en donde yo quiero. Vamos a utilizar siempre el gizmo para ubicar esta pieza. Vamos a darle en modo sólido para verlo mejor, la S, hacia atrás, Ctrl D y voy a llevar esta, este gizmo hacia arriba. Para moverte alrededor de Blender con la rueda ratón presionada, ahora voy a decir la S y voy a, con los gizmos, siempre con estos gizmos seleccionados, me voy a la parte de arriba y lo ubico aquí. Presiono un poquito la S y ya lo tenemos. Fíjense que ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a hacer las orejas y después ya vemos si esta dimensión está mal o bien hecha. Ahora, por menos de un euro puedes unirte al canal por medio de membresía. La primera un café por menos de un euro me puedes ayudar con el canal. Y en la suscripción de bronce podrás conseguir ventajas tales como material exclusivo y accesos anticipados a vídeos y tutoriales nuevos. Selecciono el objeto, Ctrl D, Enter para que se me coloque y ahora tengo el objeto aquí. Yo lo que tengo que hacer es ahora con la S. La S es de escala y con esto voy moviendo mi forma de esta parte de esta manera. Voy a dar un poquito con la S. Lo interesante ahora es que con Blender podemos hacer mirror, podemos hacer espejos. Es decir, que esta geometría se me proyecta en este lado sin tener que ubicarla yo manualmente. Para ello me voy aquí al editor de propiedades, que es esta parte de aquí, donde pone la llave que son los modificadores y le damos añadir y en la parte de generar vamos a decir mirror. Y aquí tenemos un pincel que vamos a presionar en esta parte o en esta parte porque el pincel lo que va a hacer es decir el centro, nos va a ubicar el centro del objeto que le apliquemos el pincel para ubicar nuestro objeto. Para los ojos podemos utilizar esta pieza, Ctrl D, Enter y lo podemos colocar aquí. Este vamos a dar un poquito más pequeño, bueno un poquito más grande al ojo, un poquito más grande con la S y vamos a darle hacia atrás hasta que se nos quede de esta manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir otro modificador en generar en mirror. Vamos a utilizar el pincel y vamos a utilizar la cabeza para que me lo ponga en el mismo sitio y lo tenemos. Podemos realizar un modelo de una manera más precisa, más profesional y más realista, si queremos, con la escultura digital a partir de este modelo. Pero como estamos empezando vamos a utilizar el blogging como nuestro personaje y si quieres que hagamos este personaje, este mismo personaje con escultura digital más profesional, póngalo en los comentarios y dependiendo de los comentarios y los me gusta que hayan, pues lo hacemos. El cuerpo se nos queda un poco más grande. Vamos a decir la S y vamos a ajustarlo un poco hacia arriba con los mismos siempre y yo lo voy a decir con la S que es de escala y ahora en este caso la X. Fíjate que vamos a darle un poquito más así para que esto esté un poco más recto. Vamos a hacer ahora los hombros. Como ya este objeto ya tiene el modificador aplicado, si yo digo control D va a ser un duplicado, le digo enter y lo vamos a bajar y fíjense que si lo bajo ya tiene el modificador aplicado aquí. Es otra pieza pero tiene el modificador aplicado. Fíjense que estamos trabajando siempre en modo de objeto. Hasta ahora es modo de objeto, después utilizaremos el modo de edición que es el que vamos a utilizar para mover los vértices y ya empezar a modelar de una manera un poquito más profesional. Pero en principio vamos a hacer, estamos moviendo geometría nada más, ¿no? O moviendo formas básicas. Vamos a ubicar esto con la S. Vamos a generar esta parte de aquí y tenemos a la altura, a esta misma altura más o menos, tenemos los hombros. Vamos a utilizar esta misma pieza para generar las partes de las patas, ¿no? Control D y vamos aquí. Vamos a ubicarlo de esta manera, ¿vale? Un poquito más pegado. Incluso esto podemos hacerlo un pelín más pequeño con la S. Ya tiene una pinta de personaje, ¿no lo ven? Que ya tiene esta pinta, ¿no? Pero vamos a seguir trabajándolo. Con mayúsculas A vamos a generar un cilindro y fíjense que está, a mí se me pone la vista, seguramente que a ti se te pondrá de esta manera. Si se te pone la vista, simplemente con poner aquí en vista al mundo está correcto, pero a ti seguramente se te va a poner aquí de esta manera, entonces está correcto. Pero aquí tenemos una serie de tiradores que nos van a ayudar a mover esto. Esto lo vamos a poner en 8 para que tenga menos geometría, ¿vale? Porque esto es la cantidad de vértices que tiene. Vamos a utilizar esto para la escala y utilizar un poco esta opción y después vamos a coger y vamos a intentar alargar esto. Para alargarlo hacemos así, después ya lo podemos modificar. Bien, ahora toca, ahora es momento de irnos a modo de edición. Para ello, con tabulador o en esta opción podemos ir a modo de edición y con control R se nos va a generar en medio este este loop, se llama, ¿no? Le damos a enter y le damos a enter dos veces, ¿vale? Porque esto tiene una doble función. Presionando la rueda de ratón voy a orbitar, ¿no? Y me voy a colocar, si quieres, el número 3 para ir al lado lateral y desde este punto, desde esta opción, vean que se me abre el gizmo, lo voy a dar un poquito para atrás para hacer el codo, ¿no? Y ahora voy a retocar con el 1, la parte frontal, vamos a decirle con la, vamos a coger control R aquí, le decimos control R, le damos una vez y después lo bajamos y le damos otra vez, en este caso con el botón izquierdo del ratón. Control R lo mismo, una vez, lo llevo aquí y con el botón izquierdo del ratón. Le presiono la S para hacer esto un poco más grande, para seleccionar todo de la arista nos vamos a esta opción con el botón derecho del ratón, hacemos así y se selecciona toda el arista, ¿no? Le damos una S para que se estire un poco y aquí también le vamos a decir en el centro, aquí le vamos a dar una S pequeño así, control R, enter, enter, dos veces. Le digo la S y un poco lo coloco de esta manera. Vale, vamos ahora a modo sólido para poder trabajar con el 1 y para que esto se vea bien, porque se ve como raro, le digo la W y le digo Sade Smooth, que es suavizado. Lo llevo a esta parte y lo intento generar de esta manera para que podamos realizar este objeto, ¿no? Colocar este objeto. Con la R le damos un poquito de rotación y lo vamos ubicando en el sitio donde debería. Un poquito para que no se pisen, vamos a dar un poquito aquí y vamos a ir colocándolo, ¿no? Lo interesante es que no se pisen por si queremos hacer un rig en el futuro, ¿no? Con el botón izquierdo del ratón me pongo el cursor aquí, mayúsculas A, cilindro, en este caso a mí se me pone así porque yo lo tengo configurado de esta manera, pero simplemente lo que tengo que hacer es en la vista, en el mundo. Tengan cuidado porque si yo ahora salgo fuera y presiono se me desaparece la herramienta, ¿no? Presionas F9 y la volvemos a rescatar, pero tengan cuidado porque si hacen más opciones pues se desaparece. F9 y la tenemos aquí y ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar el tamaño, lo vamos ubicando en el sitio y le puedo dar con control R, enter y lo muevo un poco y vuelvo a darle enter y le doy esta apariencia un poquito así, ¿no? incluso hacia adelante, como que esta rodilla, ¿no? Así. Con control D bajo estas opciones le digo un poquito así y lo dejamos de esta manera. Bueno, ahora necesito que esto esté, que se empiece a completar, ¿no? Para ello le voy a decir a este añadir modificador en los modificadores, como hemos visto hasta ahora, y le damos un modificador de mirror. Para que funcione seleccionamos el cuerpo y se me ubica. Y aquí lo mismo, añadir, generar mirror y lo vamos a hacer también el cuerpo para que se me genere de esta manera. Fíjense que ya tengo esta parte ya casi realizada. Vamos a hacer la mano, vamos a hacerla simple y ya en otro momento lo hacemos más complicado, ¿no? Vamos a utilizar una esfera. Control D porque hay una forma de hacerla, pero quizá a lo mejor te resulte un poquito más difícil. Vamos a hacerlo así. Así que le decimos la S y la X, o la Y en este caso, ¿vale? Para que sea de esta manera. Vamos a mejorar un poquito esto. Para mejorar un poco esto, en vez de ir a modo de edición y vean que tiene un montón de vértices, lo puedes hacer desde la escultura. Te vas a la escultura digital aquí y en esta opción, que es para mover una gran cantidad de vértices, fíjense que si yo muevo esto, este también se me va a mover. Entonces con esto vamos toqueteando un poquito hasta conseguir nuestra forma, la forma que nosotros queremos, ¿no? La rueda rotonda cerca. Y con la mayúscula, hace como un pequeño suavizado aquí, ¿no? Así. Con mayúscula. Y vas ubicando. Ya vamos haciendo un poquito al principio de... Nos vamos a Layout y para que esto no se nos quede raro, voy a seleccionar esta parte y le voy a dar con el signo de dividir en el teclado numérico y vamos a ubicar esto, vamos a seleccionar, vamos a donde pone con edit, con modo de edición, vamos a las caras, voy aquí y le digo la S. Entonces ahora vuelvo a presionar el signo de dividir y ya fíjense que ya está colocado, ¿no? Importante, si quieres aprender a modelar, yo tengo aquí un curso, en la descripción se lo pondré, de modelado para principiantes, para que aprendas a utilizar Blender de una manera más profesional y con todas las herramientas que tiene Blender para el modelado. Nos vamos a través de la escultura digital y nos vamos a esta opción y con la F podemos hacer más grande nuestro pincel. Entonces, para que esto se nos quede bien, vamos aquí al centro y ubicamos un poco el centro aquí. Ahora le digo otra vez la F y aquí en el centro le voy a dar un poquito para abajo, un poquito así, con mayúsculas le damos un poquito aquí para que se nos quede de esta manera, ¿vale? Y así ya podemos tirarlo un poquito, le das un poco hacia arriba y aquí lo vas un poco moviendo, ¿vale? Para que tenga esta pinta, ¿vale? Le damos una eco mayúscula, un poquito ese aquí, pero unos toquitos pequeñitos, ¿vale? Para que se quede esto de una manera más mejor, ¿no? Y aquí, lógicamente, si quieres, la barriga la podemos bajar un poco. Vamos aquí. Para que esta parte sea un poco, esto tiene que ir un poco hacia atrás. Esto se puede mejorar muchísimo porque después esto lo mete en la escultura digital y puedes hacer un personaje increíble. Entonces, esto se llama blocking, pero ya puede valer para nuestro primer personaje. Y ahora lo que vamos a hacer es colorearlo. Selecciono esta parte del objeto con el botón derecho y nos vamos a donde pone aquí, donde están las texturas. Le da nuevo. Y en nuevo, vamos a ver donde pone color, que este es el que identifica el color de nuestro personaje. Le vamos a dar aquí, este tono, un tono que a nosotros nos guste. Aquí trabajamos la oscuridad de ese tono, vamos a hacerlo así, de esta manera. Y le vamos a quitar el Rowness, lo ponemos al máximo para que no haya brillo. Entonces, vamos a hacerlo así, con todo. Seleccionamos este ahora y le aplicamos. Hay una manera diferente, hay una manera mejor de hacerlo, ¿vale? Si yo selecciono este, selecciono este, selecciono este, selecciono este, y el último es este, y le digo Control-L, me va a decir que puedo linkear lo que yo quiera. Yo quiero linkear el material, fíjense que se me linkea. Siempre el último es el padre, ¿vale? El último que se selecciona. En este caso también vamos a colocarlo, también lo podemos hacer desde aquí. Selecciono el material y lo pongo. Este nuevo material, esto tiene que ser en negro, lógicamente, y con mucho brillo. ¿Vale? Para que tenga esta opción, para que sea brillante. Podemos pegarlo, ahora visto como está, vamos a pegar un poquito más los ojos y dejarlo así, más pegado. Este, como es mate, vamos a hacer un nuevo material, nuevo, siempre en materiales, ¿eh? Lo pongo en negro y lo dejo como está, porque esto es como satinado, vean que tiene un tono satuneado. Se me queda así, perfectamente. Y ya prácticamente tenemos nuestro personaje realizado. Podemos hacerle una gran cantidad de opciones, podemos ponerle hasta una camisa o lo que queramos a este personaje. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan disfrutado de este tutorial. Regálame tu like y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. Adiós. Gracias.